...ha podido constatar un saldo que resulta simplemente alarmante. 325 personas asesinadas, 24 de ellas niños y niñas. Más de 603 presos y presas políticas, 48 de ellas son mujeres. 200 profesionales de la salud y 40 de educación superior despedidos injustamente por hacer su trabajo. Más de 40.000 personas desplazadas forzosamente a Costa Rica. Y además, según datos de Funides, cerca de 417.000 personas han sido despedidas o suspendidas de sus puestos de trabajo como consecuencia de esta crisis. Además, se ha prohibido de manera absoluta las manifestaciones, siendo insólito que se prohibiera la manifestación del día 25 de noviembre, día en que se conmemora la no violencia contra las mujeres. Hasta la fecha se contabilizan 370 agresiones, 102 mujeres que fueron detenidas arbitrariamente por policías y grupos irregulares, de las cuales 48 permanecen detenidas, algunas con condenas, otras detenidas sin acusación y otras apenas en proceso. Dos de las mujeres detenidas denuncian haber sido víctimas de violación sexual y dos mujeres trans que fueron asesinadas. Es importante destacar el caso de Ana Cecilia Hooker, promotora de la CPDH, quien tiene 20 días privada de libertad en el Chipote. Tiene problemas serios de salud y no se le ha dado atención médica ni tampoco se le ha puesto la orden del juez. De igual forma, el pasado 26 de septiembre, la feminista y defensora de los derechos de las mujeres de doble nacionalidad, nicaragüense y costarricense, Ana Quiroz, fue retenida durante más de 10 horas por la Policía Nacional y autoridades migratorias. Finalmente, fue expulsada a Costa Rica de manera arbitraria, sin garantizar un debido proceso y despojándola arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense. Tres días después, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS, la organización que dirigía desde hace 35 años, le fue cancelada su personería jurídica y, por tanto, se le ha impedido continuar con su importante labor. A los presos y presas políticas se les mantiene sin acceso a sus abogados. Se está abusando de la figura del testigo protegido para presentar testigos falsos, que son policías encubiertos. La situación es tan grave que ni siquiera nos han permitido ni a sus familiares ni a los organismos de derechos humanos, como defensores y defensoras de derechos humanos, asistir a las audiencias para acompañarles. Esto es constante y sistemático. Recientemente, al equipo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que acompañaba a familiares, se nos amedrentó rodeándonos con casi 100 antimutines. Se nos arrebató una manta y nos impidió realizar nuestra labor. No hay un único día en Nicaragua que la CIDH no recibe una denuncia de violación de derechos humanos en el contexto de la represión, en el contexto de la restricción a los derechos humanos y en el contexto de la crisis que se está instalando. El ambiente de intimidación y de miedo sigue. Las personas no viven en una plena situación de libertad. Al contrario, viven dentro de un ambiente de restricción a sus derechos. ¡Gracias! 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 Gracias.